En este lugar se mueven las aguas, en este lugar Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá Porque se mueven las aguas, ya no tienes que esperar Un milagro ocurrirá, porque se mueven, se mueven, se mueven, se mueven a tu favor Y no se levantan, se mueven las aguas En este lugar, en esta noche, se mueven las aguas Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven En este lugar se queda, que no amenzale, que no eres con la defensa看到 Se mueven ¡Gracias!